La crisis en la bancada de Perú Libre se agudiza. La renuncia de los congresistas Jaime Quito, Alex Flores, Alfredo Pariona y Silvana Robles no cayó nada bien en la interna de la bancada del lápiz y finalmente estos legisladores fueron expulsados de su grupo parlamentario. La congresista Margot Palacios indicó que la renuncia no se aceptó debido a que los mencionados legisladores incumplieron el estatuto de su partido al no acatar la decisión de ser parte de la lista para la mesa directiva del Congreso que también integró Fuerza Popular. Ellos han sido expulsados del partido político por haber cumplido el estatuto del partido en el cual señala no haber cumplido un acuerdo de la Asamblea Nacional que tuvo de fecha 23 de julio donde se aprobó el día 23 en horas de 4 o 5 de la tarde que se iba a ir con esta lista democrática. No, no es ninguna venganza, estamos cumpliendo y poniendo en funcionamiento nuestro estatuto aprobado inclusive por los propios congresistas. Ellos saben muy bien, ellos han sido dirigentes. El congresista Jaime Quito no tardó en responder y criticó duramente a Vladimir Serrón señalando que no necesita ninguna aprobación para que su renuncia se concrete. Yo creo que el señor Serrón ha aprendido rápidamente de todas las prácticas del fujimontesinismo en que no respete el debido proceso en lo absoluto. Bueno, él es médico, no conoce absolutamente nada del derecho, pero nosotros, en el caso mío concretamente, yo renuncié ya a Perú Libre y para eso no necesita la aceptación ni del partido ni de la bancada. Es parte de la peliculina que están haciendo porque saben que hay muchas bases a nivel nacional que se están saliendo porque no le creen en lo absoluto de toda la traición que está haciendo. Para Alex Paredes, ex integrante de Perú Libre, los mencionados congresistas renunciantes han sido tratados de mala forma. No me parece el mejor gesto. El desempeño de Jaime Quito, de Alex Flores, ante, dentro y frente a Perú Libre, creo que no justifica para nada, ¿no? Ellos han esgrimido razones y hay que entender sus razones. Y creo que la lealtad que ellos han mostrado a Perú Libre no se condice con ese hecho. En ese sentido, Guido Bellido, también ex Perú Libre, mencionó que las renuncias se consideran aprobadas cuando pasa cierta cantidad de días sin respuesta. En el reglamento requiere acotar, o sea, cuando uno presenta este tipo de solicitudes, ¿en cuánto tiempo la bancada debe responder? O sea, no puede superar más de siete días. Y si eso, digamos, se prolonga, ya evidentemente hay otras motivaciones, pero no debería ser así para que las cosas sean bastante claras. Ahora Perú Libre quedará solo con 12 integrantes, lo que provocará que pierda la presidencia de una comisión. Es decir, se quedaría solo con la dirección de dos grupos de trabajo que se confirmará en los próximos días. La bancada de Lápiz aspira a presidir las comisiones de constitución y fiscalización, aunque estos grupos de trabajo han sido liderados por fuerza popular, por lo que Perú Libre tendría que conformarse con la Comisión de Justicia y algún otro grupo de trabajo por definir. Por otro lado, la legisladora Francis Paredes hizo pública su renuncia al bloque magisterial y ahora esta bancada queda con nueve integrantes. Quedan 12 congresistas en Perú Libre en el Congreso de la República. ¿Recuerdan con cuántos congresistas llegaron ese 28 de julio del 2021? Vamos a repasarlo. El 28 de julio tenían 37 congresistas, gran número, 37 congresistas. El 16 de diciembre de ese año perdieron 5 congresistas. Luego, en mayo, tenían 10, pierde 10 congresistas. Las siguientes fechas también en mayo perdió un congresista. Luego, en junio también, 4 congresistas. Entre febrero, marzo y junio perdieron 4 congresistas del 2022. Luego, a final de año, en noviembre del 2022, perdió un congresista. Y el 1 de agosto del 2023, el día de hoy, perdió 4 congresistas. Quedan finalmente 12 congresistas. No quiero utilizar un término peyorativo, pero qué manera de dividirse el partido finalmente que llegó al poder Perú Libre.